Música Pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a comenzar con la predicación en esta noche En el libro de Isaías, capítulo 43, Isaías capítulo 43 Así como están sentados, voy a leerles tres versículos en Isaías 43 Dice la palabra de Dios Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel No temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel Soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios su bendición para esta predicación Padre Celestial, en esta noche, primeramente le pido que nos perdone nuestras faltas Nuestros pecados que cometemos Ayúdenos a ser sinceros en el arrepentimiento y a levantarnos y hacer su voluntad Ahora Señor, le agradezco por traernos con bien a esta su iglesia Gracias por traer a mis hermanos Ahora le pedimos que bendiga a los maestros Les use a enseñar la Biblia a todos los niños Y a mí me ayude a predicarla también, a enseñarla aquí a los jóvenes, a los hermanos adultos Y como siempre le pido que me ayude a hacerles una bendición, a fortalecer sus vidas, a consolarles, a animarles Le pido esto en Cristo Jesús, Amén Quiero en esta noche hermanos y hermanas Jóvenes, señoritas que están aquí Hablarles de un tema que no es desconocido Hablarles de un tema muy conocido De un tema que a través de los siglos se ha hablado mucho Pero en el pasado se hablaba de este tema Y se creía Quizás ahora se aborde más el tema Pero menos se cree en este tema Quiero hablarles Acerca De los milagros de Dios En nuestras vidas Y en este tiempo Que estamos viviendo Y tiempos más difíciles Necesitamos confiar Y necesitamos De los milagros de Dios Es muy interesante Ponernos a pensar Y tratar de explicarnos O que nos expliquen más bien ¿Cómo es que ahora Nuestra voz Puede viajar Hasta el otro lado del mundo A través de un Aparatito Que no tiene cables ¿Cómo explicar ¿Cómo explicar Hermanos Que a través de un pequeño Aparato Puedan ver nuestro rostro A miles Y miles De kilómetros ¿Cómo puede viajar Invisiblemente Nuestra imagen Y aparecer A miles de kilómetros Tal y como somos ¿Cómo puede viajar Nuestra voz Aparentemente A través De nada Y llegar A los lugares Más remotos De la tierra Eso es impresionante Aunque Los científicos Nos lo explicaran Sería difícil De que lo pudiéramos Entender Esto Es algo Impresionante De De Que Quede Unos Que serán 50 años Para acá Las cosas Han ido Evolucionando Y en unos Cuantos años Nos hemos Acostumbrado A cosas Que ni siquiera Logramos Entender ¿Cómo es que Podemos Hacer viajar Nuestra voz Y nuestra imagen A los lugares Más lejanos De la tierra Es algo Impresionante Eso Pero Hermanos Tenemos Un Dios Un Dios Que es Todopoderoso Que si El hombre Ha logrado Llevar La humanidad Muy lejos Con esta Tecnología Hermanos Cuanto Dios No puede Hacer Con su Pueblo A veces Se le pide Explicación O razón A Dios Por cosas Que no entendemos Y no comprendemos Pero Tienes un aparato En tu mano Y Simplemente Lo usas No entiendes Cómo No sabes Cómo Pero sabes Que funciona Quiero hablarles Precisamente Hermanos De Este capítulo Que acabamos De leer El primer punto Quiero que vean Lo que dice La palabra de Dios En Isaías Capítulo 43 Versículo Número Número 1 Ahora Así dice Jehová Creador Tuyo O Jacob Y formador Tuyo O Israel Y luego dice Ahí hermanos No temas Porque yo Te redimí Te puse Nombre Mío Eres tú Sabes Hermanos Que Dios Nos ha Salvado Hermanos Nos 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 ha Salvado De no ir Al infierno Y nos Ha Perdonado Todas Nuestras Faltas Todos Nuestros Pecados Somos Creación De Dios Él nos Ha Dado Una Vida Nueva Y El Que Nos Ha Salvado Que Nos Ha Redimido Que Nos Ha Hecho Nacer De Nuevo Que Nos Ha Perdonado Hermanos Mire Él Nos Dice No Temas No Temas Todos Esos Meses Ha Habido Un Tremendo Pánico Por Esta Enfermedad Y Seamos Sinceros Los Que Se Infectaron Llegaron A Pensar Que Posiblemente Se Iba A Complicar Y Tal Vez Podían Hasta Perder La Vida Y Y Los Que No Nos Hemos Infectado Hermanos Hemos Pensado Cuando Me Voy Infectar Yo Y Cómo Voy A Responder Yo A Esa Enfermedad Tenemos Reacciones Humanas Pero Nos Olvidamos De Esas Palabras De Dios No Temas No Temas Pareciera Que La Iglesia Vive Como Si Dios No Tuviera Control De Todas Estas Cosas Como Si Dios Nos Hubiera Abandonado Como Si Dios Nos Ignorara Hermanos No Dios Sigue Estando En Su Trono Y Él Es Hermanos El Que Nos Dice Ahora A Nosotros No Temas Porque Yo Te Salve Si El Señor Nos Salvó Del Infierno Nos Salvó Para Llevarnos Al Cielo Pues Hermanos Cuanto Más Salvarnos De Cualquier Circunstancia Más Pequeña Aquí En La Tierra No Tema Dice El Señor Pero Mire Lo Que Dice El Versículo Dos En Este Pasaje Aprendemos De Que Dios Muchas Muchas Veces No Evita Circunstancias Adversas De Nuestras Vidas Dice La Biblia En El Versículo Dos Cuando Pases Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Por Los Ríos No Te Anegarán Cuando Pases Por El Fuego No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti Si Usted Se Da Cuenta Dios No Está No Está Diciendo A Israel Que Va Evitarles Las Aguas Pero Si Dice Hermanos Que Él Estaría Con Su Pueblo En Las Aguas Así Como Un Padre Está Con Sus Hijos En Un Río O En El Mar O En Una Alberca Está Supervisando Está Cuidando Está Pendiente De Que Cualquier Cosa Que Les Pasara Está Listo Para Salvarnos Y El Señor Nos Está Diciendo Que Nos Va Evitar Las Aguas Las Circunstancias Difíciles Pero Él Nos Da Una Promesa Hermanos Que Él Estará Allí Hermanos Y Tenemos Que Confiar En Eso Hermanos El Pánico La Ansiedad Los Temores La Desesperación Son Factores Negativos Que Nos Pueden Arrancar Con Esta Vida Preciosa Que Dios Nos Ha Dado Hermanos Y El Señor Está Diciéndonos No Temas Cuando Pases Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Por Los Ríos No Te Anegarán Hermanos Son Promesas De Dios Quizás Algunos Hermanos Que Se Han Infectado De Esta Enfermedad Pudieron Haber Pensado Y Por Que Dios Lo Permitió Si Yo Leo La Biblia Si Yo Oro Si Yo Le Sirvo A Dios Si Estoy Haciendo Su Voluntad Porque Dios Permitió Esta Enfermedad En Mi Cuerpo Déjeme Decirle Hermanos Dios No Te Evito Las Aguas Pero Dios Estuvo Contigo Y Así Es Hermanos Ahora Dios Dios No Evita Muchas Veces El Fuego Pero Dice No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti El Hecho De Estar En Las Aguas Y No Hogarnos El Hecho De Estar En El Fuego Y No Quemarnos Esto Se Llama Un Milagro Y El Cuidado De Dios Sobre Su Pueblo Hermanos Pero Repito Cuantos Cristianos Viven Como Si Dios No Existiera Hermanos Como Si Dios Se Haya Olvidado De Nos Otro Como Si Como Que Si Dios No Sabe Lo Que Nos Está Pasando Dios Es Nuestro Salvador No Es Solamente El Salvador De Nuestras Almas Nos Salva De Los Peligros Nos Salva De La Caída Nos Salva De La Muerte Nos Salva De Los Enemigos Hermanos Dios Es Nuestro Salvador No Quiero Hermanos Ofender A Nadie No Quiero Verme Como Un Fariseo O Alguien Que Condena La Vida De Otra Persona Pero Hermanos ¿Por qué A veces No Vemos La Salvación De Dios En Nuestras Vidas Cuando Estamos En Una Circunstancia Difícil Y Peligrosa Les Han Enseñado A Algunos De Ustedes Reclama Las Promesas De Dios Tema Al Señor Y Él Te va Responder Exígele Sus Promesas Hay Algo Muy Importante Hermanos Que Tenemos Que Hacer En Estos Días Si La Biblia Dice Que Las Aguas No Nos Anegarán Si La Palabra De Dios Dice Que El Señor Estará Con Nos Cuando Estemos En Esas Aguas Si El Señor Dice Que No Nos Quemará El Fuego Que Él Es Nuestro Salvador Entonces Porque A veces Si Pasan Cosas De Las Que Sentimos Que Dios No Nos Salvó Isaías 59 1 Y No Estoy Condenando A Nadie Escúcheme Bien Por Por Este Mensaje Es Para Todos Nosotros Isaías 59 Versículo 1 Dice Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para que hermanos Para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Dios nos puede salvar del cáncer Dios nos puede salvar del azúcar Dios nos puede salvar de los enemigos Dios nos puede salvar de los enemigos Dios puede salvarnos de un incendio Dios puede salvarnos de un incendio Dios puede salvarnos de ahogarnos Dios puede salvarnos porque Él es nuestro Salvador Salvador Él es nuestro salvador hermanos Él es nuestro salvador hermanos Él es nuestro salvador hermanos Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír Dios sigue escuchando hermanos Caray Para vergüenza nuestra se los voy a decir hermanos Tanta confianza hay en tu celular Tú agarras tu celular con toda la confianza de que vas a marcar Y a quien le marcas te va a escuchar No estás preocupado que si va a funcionar Que si no te va a escuchar Tú sabes lo agarras con toda la confianza del mundo Me va a escuchar mi mamá a quien le voy a hablar Me va a escuchar mi esposo Me va a escuchar mi hijo Me va a escuchar mi hija Pero cuando te pones de rodillas Tienes esa misma confianza De que Dios te va a escuchar Hermanos necesitamos orar Y necesitamos confiar de que Dios nos escucha ¿Sabe por qué algunos cristianos no oran? Porque simplemente no tienen confianza El cristiano que más ora, que más tiempo pasa con Dios hermanos Es un cristiano que tiene fe Pero ahora aquí está la respuesta hermanos Versículo 2 Pero vuestras iniquidades Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro Para no oír Yo amo El país de los Estados Unidos Me interesa Que estén bien Si te has informado Si te has informado hay un caos ahorita en Estados Unidos Y llegaron a juntarse cientos de miles de personas A pedirle a Dios Que Donald Trump Quedara otra vez en la presidencia Muchos cristianos Ahora la pregunta es Si es un gobierno creyente Si es un gobierno Si es un gobierno Que usa la Biblia Si es un gobierno Que está en contra de la inmoralidad Y si Millones de personas En Estados Unidos Han orado para que se quede Parece que no se va a quedar Parece que todos los intentos que hicieron Han sido un fracaso Pero por qué Me temo hermanos Y no es una declaración Me temo Que si le va mal a Estados Unidos Me temo Que la respuesta Está en el versículo 2 De Isaías 59 Mucha oración Mucho clamor A Dios Pero hermanos Nosotros podemos orar Y buscar el rostro de Dios Pero la Biblia dice Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no Oír Y sabe Porque en el pueblo De Dios Hay cierto pánico Casi a la medida De un inconverso Por la falta de confianza De que Dios Nos puede salvar De esto Y de mucho más Pero porque no hay una confianza Total En que Dios Es nuestro Salvador De las circunstancias Difíciles De las amenazas De las enfermedades De los accidentes De la muerte Porque vuestras iniquidades Hermanos Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Creo que estamos En un tiempo En que la iglesia Se ha vuelto Más mundana Y pecaminosa Que en ningún tiempo De nuestra generación Nuestra De tal manera Que Al cristiano Se ha ajustado Se ha acomodado A las cosas del mundo Cosas pecaminosas Ya no son tan malas Hermanos Y estamos en un mundo Lleno de peligros Y es cuando más De estamos Estar bien con Dios Ahora No sé si me alcanza El tiempo Pero Vaya conmigo A Daniel Daniel 3 19 Entonces Nabucodonosor Se llenó De ira Y se Demudó El aspecto De su rostro Contra Sadrach Mesach Y Abednego Y ordenó Y dice Y ordenó Que el horno Se calentase Siete veces más De lo acostumbrado Y mandó A hombres Muy vigorosos Que tenían En su ejército Que atasen A Sadrach Mesach Y Abednego Para echarlos En el horno De fuego ardiente Pónganme atención Por favor Hermanos Pónganme atención A esto Esto no es Una fábula Hermanos Esa es una historia Real Hermanos Nabucodonosor Hace una estatua Hace una gran imagen Para que todos Le adoren Es informado De que los hebreos No lo iban a hacer Y se lo dicen En su propia cara Y hermanos Manda Nabucodonosor A que sean lanzados A un horno De fuego Y que se calentase Siete veces más De lo acostumbrado Daniel Su pueblo Israel Y Dios había dicho Cuando pases Por el fuego Por el fuego No te quemarás Si tu pasas Por el fuego Y no te quemas Eso es un milagro Y Dios Lo puede hacer Hoy mismo Y mañana Y pasado mañana Porque Él no cambia Hermanos Estos Estos jóvenes Estos jóvenes Hebreos Hermanos Fueron lanzados Al fuego Y la palabra Y la palabra De Dios Nos enseña Hermanos Que el fuego No nos quemó Sabe El Dios De Daniel El Dios De Sadrach Mesach Y Abednego Hermanos El Dios El Dios El Dios El Dios El Dios Es el Dios Ahora De nosotros Y la Iglesia Somos El Pueblo De Dios Miren lo que dice La palabra De Dios Hermanos En el versículo 24 Versículo 25 Entonces El Rey Nabucodonosor Se espantó Y se levantó Apresuradamente Dijo a los De su consejo No echaron A tres varones Atados Dentro del fuego Ellos respondieron Al Rey Es verdad El Rey Y el dijo Aquí yo veo Cuatro varones Sueltos Que se pasean En medio Del fuego Sin sufrir Ningún daño Y el aspecto Del cuarto Es semejante A Hijo De Dios Es Mire Dios le dijo Cuando pases Por el agua No te negarás Y yo estaré Contigo Y cuando pases Por el fuego No te quemarás Y sabe Hermanos Quien estaba Con estos Hebreos El Señor Hermanos Había un fuego Había un fuego Ardiente Un fuego Real De tal manera Que estaba Tan caliente Ese hondo De fuego Que los que echaron A los hebreos Murieron Por el fuego Hermanos Quizás Dios No nos va a quitar De pasar Por el fuego Pero tenemos La promesa Hermanos Que el Señor Va a estar Con nosotros En medio Del fuego Por eso Es tan importante Que ahora Más que nunca Tengamos La confianza La fe En lo que dice La palabra De Dios Y en lugar De faltar A la iglesia Y en lugar De abandonar La Biblia Y en lugar De mantenernos Escuchando Y viendo Otras cosas Necesitamos Mantenernos En la palabra De Dios Para confiar Que Dios Estará Con nosotros En las aguas Con nosotros En el fuego Y no nos ahogaremos Y no nos quemaremos Esto es real Hermanos Esto es real Me estaba diciendo Mi hijo Héctor Que conoció Una joven Le recomendaron A ella Que hablara Con mi hijo 21 años De edad Ahorita Está en terapia Intensiva Una joven Soltera Millonaria Le dijo A mi hijo Tengo Para los mejores Doctores Del mundo Tengo Todo el dinero Para las Mejores Medicinas Una enorme Residencia Sus padres Millonarios Pero tiene Un tumor Aquí Y otro Aquí Declarada Médicamente Que va a morir En estos días 21 años De edad Sé que Se me Quebrantó El corazón Y no Dejado De pensar En ella Aunque no La conozco Y yo Y yo Dentro de mi Dije Dije Si hubiera La confianza Si hubiera Si hubiera La fe Que estos Hebreos Que Daniel Y muchos Otros Más Dios Podría Salvarla Dios Puede Salvarla A cualquiera Y de cualquier Circunstancia Porque hermanos Dios Sigue Haciendo Milagros Dice la palabra De Dios Hermanos Que los Hicieron Al horno De fuego Estos Hebreos Salra Versículo 27 Miren lo que dice La Biblia Y se juntaron Los sátrafas Los gobernadores Los capitanes Y los consejeros Del rey Para mirar A estos varones Como el fuego No había tenido Poder Algunos Sobre sus cuerpos Ni aun El cabello De sus cabezas Se había quemado Sus ropas Estaban Intactas Y ni siquiera Olor de fuego Tenían Hermanos Que interesante Aquí hermanos Ni siquiera Olor De fuego Tenían Eso lo hizo Dios hermanos Pero ahora Que clase De cristianos Somos Apanicados Con temor Con desesperación Como si no existiera Dios hermanos Si hay que ser Pudentes Hay que Seguir las reglas Sanitarias Hay que hacer Caso A las autoridades Porque Es real Y no solamente Esto Hay muchas otras Cosas más Que nos amenazan Pero hay un Dios En los cielos Que nos salva Y es más Y es más Déjenme De que me atrevo A decirle Muchos de nosotros Hermanos Ni siquiera Nos hemos dado Cuenta De cuantos Accidentes Dios nos ha salvado De enfermedades Que pudieran Habernos matado Y Dios nos salvó Y ni siquiera Te diste cuenta Cuantos testimonios He escuchado Del pasado De personas Accidentadas De personas En el hospital De personas Deshusiadas Que de repente Vieron un resplandor Y no entienden Que fue ese resplandor Pero al instante Hermanos Se recuperaron Y en el accidente No les pasó nada Caray hermanos Que fácil es para la gente Creer en los ovnis Pero que difícil A veces Para los mismos cristianos Creer que Dios Tiene ángeles Guardianes Se lo voy a demostrar Vaya A Daniel 6 16 Entonces El rey Mandó Y trajeron A Daniel Y le echaron La fosa De los leones Y el rey Dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Él Te libre Versículo 20 Dice la palabra De Dios Acercándose Al foso Llamó voces A Daniel Con voz triste Y le dijo Daniel Siervo del Dios Viviente El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Te ha podido Librar De los leones Y la respuesta Entonces Daniel Respondió Al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios Envió Su que hermanos Su ángel El cual El cual Cerró La boca De los leones Para que no Me hiciesen Daño Porque Ante él Fui hallado Inocente Y aún Delante De ti Oh rey Yo No he hecho Nada Malo El que un león Hombriento No se traga A un hombre Es un milagro Dios Mandó A su ángel Hermanos A cerrar La boca De los leones Para que no Bañaran A Daniel Pero seamos En esta noche Honestos Hermanos No hay suficiente Confianza En que Dios Es nuestro Salvador De todo Esa confianza Se ha desvanecido Por nuestras Iniquidades Y nuestros Pecados Dios puede Salvarnos A todos Y de todo Pero como Está nuestra Vida Hermanos Dije yo No quiero Condenar a nadie Pero como Está nuestra Vida Hermanos Ahora Estamos En un Tiempo Peligroso Todo el mundo Pero vendrán Tiempos más Peligrosos Todavía Acaso Dios No puede Salvarnos De las Aguas Del fuego De cualquier Cosa Hermanos Dios Dios Lo puede Hacer Hermanos Es que yo No se Por que Me enferme Yo no se Por que Me pasó Esto Yo no se Por que Me accidente Hermanos Dios No dijo Que iba a evitar Las aguas Y el fuego Pero si dijo Que iba a estar Con nosotros Y que no Nos íbamos A quemar Y si Estamos aquí Hermanos Es por eso Dios No evitó Una circunstancia Difícil Pero aquí Estamos Gracias al Señor Hermanos Termino Aquí Hace Años Salimos A Zaragoza A un Viaje Misionero Jóvenes Adultos Niños Niñas Agarramos Un camino Que quizás Algunos De ustedes Conozcan El más Peligroso De Zaragoza Para llegar A Monterrey Una montaña Puras bajadas Puras bajadas Voladeros En la parte Más peligrosa Hermanos Donde se veía Adelante Se veía Este Pedazos De De trailer Estampados En la montaña Señales De peligro Hermanos En lo más alto Nos quedamos Sin frenos Sin nada De frenos Y yo iba Bajando Sin frenos Esperando Donde nos Íbamos Estrellar No grité No espanté A nadie Ahora Si usted se da cuenta Ahí Este En los carros Hay la palanca De freno Para estacionarte Si tú vas Con un carro Y subes Esa palanca Te volteas Porque Inmediatamente Se frena Y yo tenía El palancón En mi mano Y dije Señor Es la Única opción Que tengo Yo sé Que si levanto Este freno De mano Se va a detener Con la velocidad Que llevamos Y vamos a volar Pero no tengo Otra opción Hermanos Agarre el freno Con mi mano Lo levanté Para arriba Y como si Suavemente Yo hubiera puesto El pie En el pedal Del freno Se fue deteniendo Al pasito Al pasito Y bajamos La montaña Si yo les dijera Que un ángel Detuvo esas llantas Gente diría Yo me pregunto Entonces ¿Quién lo detuvo? A una casualidad Casualidad Una vez más Hermanos Yo les digo En esta noche Habemos varios Que estamos aquí Que estamos vivos Y ni siquiera Nos dimos cuenta De las que Dios Por su amor Nos salvó Hermanos Nos salvó ¿Alguna vez Has escuchado Un hermano Que dijo Si cinco minutos No me quedo No me quedo en mi casa No me quedo en mi casa Viera sufrido El accidente Yo Dios es Noso salvador Pero vuestras Iniquidades Y pecados Han hecho una división Y vamos a arreglar Y vamos a arreglar eso Porque tiempos peligrosos Si Él nos salvó El alma Pero hermanos Él puede salvarnos De todo Somos El pueblo De Dios El Dios De Daniel El Dios De estos hebreos Es el Dios Nuestro También La palabra De Dios Nos dice Hermanos Cuando pases Por las aguas Yo estaré Contigo Quizás En esta noche Hay hermanos Que están En las aguas Pero debes Darte cuenta Que Él Está ahí Y si Por los ríos No te Anegarás Cuando pases Por el fuego No te Quemarás Ni la llama Arderá en ti Y Él pasó Por las aguas Del mar Y no se Ahogaron Los jóvenes Hebreos Estuvieron En el fuego Y ahí Estaba el Señor Y no se Quemaron Daniel En el pozo De los leones Y vino Un ángel Y cerró La boca De los leones Y no le hicieron Ningún daño Porque Dios Es nuestro Salvador La Biblia dice Porque yo Dios Dios tuyo El Santo De Israel Soy tu Salvador A Egipto He dado Por tu rescate A Etopía Y a Seba Por ti Mi amigo Mi amigo Si tu Estás en esta noche Aquí Y no sabes Y no sabes A donde iría Tu alma Si murieras Hoy Quisieras Tener la seguridad De ir al cielo Cuando mueras Queremos ayudarte Yo quiero orar por ti Nada más pido Que levantes tu mano Y la bajes Es todo lo que quiero pedirte Si hay alguien así En esta noche Ok hermanos No podemos Salazar tanto La invitación Vamos a orar Padre celestial Gracias Por hablarnos En esta noche Ayúdenos A confiar A no vivir Con el temor Que la gente tiene Pero ayúdenos A quitar Nuestras iniquidades Nuestros pecados Que nos quitan La confianza La esperanza De que usted Tiene cuidado Todos los días De nosotros Gracias por hablarnos En Cristo Jesús Amén Amén Amén